Cerebro de bienvenidos, así es como se ven las notas que tú bajas de Teams habitualmente, si lo has visto es un CBS desorganizado, así es como va a quedar en dos minutos después de este tutorial organizadito en orden de más antiguo a más nuevo y nombre por nombre con todo para copiar y pegar, estas son las calificaciones de Teams. Profe, 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 tenemos idea de cómo volver el CBS de las notas, algo más interesante que se pueda leer, es que me salen todas las notas en una sola fila y no me sirve. Ah, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Lo sabes? Sí, Clark Cerebro de es que felicidad, miren, nos vestimos de gala, miren a nuestro amigo Tini. Se vienen muchas cosas maravillosas para Cerebro de hoy, lo estamos celebrando y lo vamos a celebrar con un video muy especial. Se acerca fin de año y necesitamos ver las notas de todas las tareas en Teams. Esas notas siempre nos salen en un CBS súper emproblemado, lo vamos a volver un cuadro como lo viste, en donde todas las columnitas salen supremamente bien. Paso número uno como en Cerebro de todo, primero, equipos. Estoy dentro de Teams y voy a buscar el equipo al que le quiero revisar las notas. Yo voy a revisar este. Aquí están mis llamadas, están todos. Todos ya saben que arriba, en la parte superior del equipo, aquí al lado donde dice publicaciones, se oculta una carpetita que se llama tareas y una carpetita que se llama notas. Vamos a picar notas, que es la de hoy. ¿Qué me guardan notas? Todas las tareas calificadas. Entonces él empieza a cargar todos los alumnos y todas las tareas. Las tareas se organizan de izquierda a derecha. Estas son las más nuevas y estas son las más antiguas. Digamos que yo ya las califique todas, ¿cierto? Y que voy a sacar el rendimiento. Entonces pico aquí arriba, fíjense, y dice exportar Excel. Cuando yo exporto Excel, él empieza a trabajar y me descarga un archivo. Ese archivo se llama archivo CBS. Muchos de ustedes ya lo tienen. El CBS por lo general lo abre Excel también, pero no me muestra las columnas. Ya lo vamos a ver. Perfecto. Calificaciones de empaques, que es el núcleo que estoy trabajando ahorita. Es mi equipo. De tal día se guardó en la carpeta de descargas. Vamos a revisar la carpeta de descargas a ver qué pasa. Descargas. Efectivamente acá está, mire, lo está de primerito. Se llama calificaciones. ¿Listo? Lo ideal es que yo lo pueda ver en columnas. Voy a abrirlo para ver cómo se ve. Él me abre Excel, mírenlo acá. Y el Excel que me está abriendo probablemente no venga organizado. Si a ti ya te sale organizado, maravilloso. A mí me salió así. Mírenlo. Uy, uy. Profe, profe, sí, hay muchos problemas con todo eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este es el Excel que ya tenemos de CBS. Fíjense que viene el nombre, los apellidos y todas las notas pegadas. Pero no es para nada amigable. Vamos a volverlo un Excel amigable. Pasos número uno. Abrimos el equipo. Paso número dos. Descargamos el acta de notas que es esta. Que viene en CBS. Y paso número tres. Vamos a hacer un Excel nuevo con las notas que es. Excel. Estoy en Excel. Ya no estoy en Teams. Estoy en Excel. Archivo. Nuevo. Y voy a hacer un nuevo libro. Un nuevo libro. Aquí se llama libro uno. Fíjense. ¿Listo? Voy a cerrar este para que no me interfiera. Libro uno. Archivo nuevo. Vengo a Archivo de nuevo en este libro nuevo y le digo Importar. Y cuando yo le digo Importar, él me pregunta. Compañero cerebrote, ¿qué quieres importar? Entonces yo le digo Excel, quiero un CBS. No quiero ningún otro. Un CBS. Importar. Él me va a preguntar de dónde lo saca. Entonces él me dice, ¿de dónde lo quiero sacar? Y yo le digo lo quiero sacar de esta carpeta que se llama Descargas. Y es este que se llama Calificaciones. Y le digo Obtener Datos. Aquí está. Mírenlo. Pero fíjense algo. Él en la previsualización me sigue sacando las líneas igual. No me sirve. ¿Qué necesito hacer? Decirle, ojo, yo no quiero una columna de ancho fijo, sino que sea delimitada. Y le voy a dar Siguiente. Y cuando me dice delimitada por qué, yo no le voy a decir ni tabulación, ni punto y coma, ni nada. Le voy a decir Otro. Y ojo, voy a colocar las comillas. ¡Ojo! Miren esta belleza. Si ven que ya se organizó, miren. Sin comillas y con comillas. ¿De dónde saco las comillas del teclado? En mi teclado es Shift 2, la de abrir comilla. ¿Bien? ¿Qué le estoy diciendo al CBS? ¿Qué le estoy diciendo al Excel? Le estoy diciendo, ojo, cada vez que veas una comilla de estas, doble comillita, Sepáralo. Y luego le digo Siguiente. Me dice, oiga, así se va a ver. Sí, sí, finalizar. Clic. Él me dice que importa los datos de la hoja existente a uno. Yo le digo que sí. Y miren esta belleza. Miren. Primer nombre, segundo nombre, dirección de correo electrónico. Prototipo, que es el nombre de la tarea. Estos no los he calificado. Pero estos, que sí ya califiqué, están. Los puntos de esta tarea. El retroalimentado que yo le di. El feedback que yo le di. ¿Sí? Estos son los puntos posibles que podía conseguir. Estos son los puntos que sacó, que yo le puse. Este es el retroalimentado que yo le di a cada estudiante. ¿Bien? Si lo ves pequeñito ahí, no te preocupes. Igual es información aquí de nuestros estudiantes. Entonces, puntos. El retroalimentado. Los puntos posibles. Los puntos que yo le puse. Y el retroalimentado de la actividad. Y fíjense en algo interesantísimo. Acá. Estas son las tareas más nuevas. Estas son las tareas anteriores. Las más antiguas. Entonces, si tú quieres sacar solo el total de algunas de ellas. Simplemente copias y pegas las que quieras. Y ahí haces tu sumatoria en Excel para sacar los promedios y demás. Yo califiqué sobre 100. Pero tú puedes calificar sobre 5, sobre 10, sobre 50. Vamos a meternos de lleno en las tareas. Esperamos que te haya gustado. Clar, ¿era eso lo que necesitabas? Ay, sí, mire, así yo puedo copiar y pegarlas inclusive en otro Excel. Sí, claro, lo podemos hacer. Y aquí en Cerebrote estamos súper felices. Miren, tan felices. ¿Qué estamos estrenando? Nos vamos a ver. Estamos estrenando. Y en este estrene vamos a traer demasiadas sorpresas. Muchas sorpresas. Y en esas sorpresas el más beneficiado es usted, señor maestro, señor profesor. Síganos. Síganos. Porque aquí en Cerebrote lo único que queremos es llegar a Latinoamérica con los súper mensajes. ¿Para qué? No solo en Teams. En Google, en Moodle, en Meet. En lo que ya has visto acá, inclusive Zoom, podamos llegar a todos esos estudiantes. Aquí hay una bolita. Suscríbete rápidamente dándole click. Y aquí vas a tener más videos y más videos. Pídenos lo que quiera con docencia universitaria, con docencia de colegio inclusive. Que si lo sabemos, con gusto te lo daremos. Yo soy Luis Fernando Botero. Adiós. Hoy nos acompañó Clark. Chao, amigos. Un abrazo para todos.